A ver, entonces este kit, me quité el gorro mío porque está haciendo un calor. Ajá, una caja. Mecanic, mecanic, mechanic. Su mecaniquito y además multimedia. Hay que ir a una tecla de acceso directo a la calculadora, para el mail, para el correo. Todo rapidísimo. Ajá, viene el teclado. Oh, otra caja. Terrible mouse acá con botones laterales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once funciones en los botones. Agárrate Catalina.com. Mira lo que es esto, papá. Un audífono, hey, man. Oh, me vengo. Ya vas a tu, y tú te vas. Perdón. Uy, espérate que hay otro platiquito. El micrófono va para la izquierda siempre. Abrimos un poco porque yo sufro hidrocefalia. Ajá, vemos que es en metal acá, imagínate. No se va a romper por más cabezón que sea. Puta, soy cabezón. Acá para que recuerdes tus tiempos en atento. Volumen por acá y un botón de muteo y desmuteo. Directo el accedo para que te lo juegues acá y ahí estoy con toda la gente. Un cable también de tela. Tienes tu entrada de tres puntos para audífono y micrófono. Y por si acaso tu compu no está preparada, lo divides en dos. Audífono y micrófono. Más tienes tu entrada USB para que cargue, le dé potencia a todo esto. Increíble, la verdad. Y viene, además, a pesar de que mi superficie es demasiado. Otro más. Y ahí tienes tu set. Acá dices, listo amigo, desactiva la bomba. Listo, estamos en Bel, que activa la bomba, es cabrón. Y acá tenemos ahora las fuentes de poder. A ver, ¿cuánto poder? ¡El poder! Ay, mi uña. Perdón, el poder, el poder. Mira lo que es esta fuente de 600 watts, no modular. Además, PRO, dicen por acá. Para que tu arma tu hámster, manual, todos sus cables de poder. Y aquí está la fuente. Mira, aquí va la fuente. Mira tú, para que ventile bien tu compu. PRO, además. Sistema de poder, rendido y apagado. Este es, digamos, que el primer modelo. Veamos, este es otro modelo, un poquito más avanzadito. Esta es la fuente de poder de 600 watts, bronce. Semi modular, además. A ver, ¿cuánto poder? ¿Cuánta fuente? Black Widow Modular. Ahí va. Otra para que tu arma tu hámster. Manual, ahora viene en rojo también. Ajá, una cintita color rojo acá para sujetar los cables. Mira tú, más cables acá en los alimentadores de poder. Acá está, la bestia, la brava. Cuidado, cuidado. Ah, caramba, en color que combine con tu case, con tu mesa. Mira, mira qué pintona está. Re facheri. Muy bonita. Ah, además, muy ventilada. Está el segundo modelo. Las fuentes de poder de nuestros amigos de First Player Man. Y esta última fuente que promete ser la más brava de las bravas. Y este es el Steampunk Gold. Ah, Gold. Esto es más que bronce, pero de todas maneras. Tu manual en completo negro, elegante, minimalista. Mira tú. Unos sujetadores de cable también negro, elegante, minimalista. Una fuente de poder tradicional. Un manual extra de First Player Perú. No, cuidado. Cuidado, ¿qué es esto? Ah, no. No, nada que agarramos con una pita. Acá viene todo el set para que tengas los canes. Mira tú, todo el rechazo, porque sabes que Bob construye. Como peluquero. Como peluquero, dices. Y aquí, en esta caja. Mistrosa. No, mira la presentación. Mira lo que es esta belleza. La caja, nomás ahí para que duerma tu Hansel. Un par de stickers de la marca siempre. Mira lo que es esto, papá. Opa, mi fuente de poder Gold Edition. Uff, qué buena. Se va a lograr, se va a lograr. 80 plus gold, full modular, steampunk. Gracias a mis amigos de First Player Perú. First, me ha dicho que yo la de Susan. Y acá tenemos todas las presentaciones de las fuentes que nos traen nuestros amigos de First Player Perú. Y ahora tenemos aquí el Rainbow R3. Uno de los case que traen nuestros amigos de First Player Perú. ¿Qué tendrá este case? ¿Cómo será? ¿De qué color será? ¿Qué tendrá sus luces RGB? Si es donde hay gamer, tú ya sabes. ¿Qué es? Acá está. Cuidado. Para ti, que te quiere comprar tu PC. Acá, su mallita imantada que parece... Ahí está. Míralo, bebé, míralo, bebé, míralo que vamos a hacer acá, bebé. Los botones para arriba, acceso a su USB. Y en un diseño muy sobre. Tenemos el Rainbow R3A. Otro de los modelos de case de nuestros amigos de First Player Perú. Y ahora vamos a verlo a continuación. No está para acá. Lo desvestimos nomás, mira todo. Acá vamos a dejarle el protector azul para que ya piten tanto estar. Totalmente transparente de este lado para que puedas ver todos los componentes que tienes. Porque si te compras una tarjeta de video cara, quieres que lo veas. O sea, no, que el vecino mire qué marca tienes. Fuente de bronce o gold. Acá se va a ver increíble. Mira, además este diseño súper, súper, súper sobrio también. Parece, porque está apagado. Espérate que se prenda para que vea la cantidad de colores también. Botones arriba. USB 3.0, USB 2.0. El mismo filtro imantado para poder quitarle. Esto evita que entre polvo un montón. Tú que vives también en Arenal. Pero esto de verdad lo necesitas. Y ahorita los vas a ver encendidos también. Segundo, caigan a tus amigos de First Player Perú. Otro case, el Fire Rose F4. Es un QI-K. Otra vez. Otro vidrio por este lado. Malla imantada que ya no tienen de costumbre. Micrófono de fondo USB 3.0. Un diseño un poquito más espacial, un poquito más elaborado. Otro de los mejores case que nos tienen nuestros amigos de First Player Perú. First, con eso es narrar, pero no importa. Yo tengo caso, Susan. Subimos la gama, entonces ahora sí tenemos acá el R5, señores. ¿Será como el Johnny 5? Johnny C. Ahí está. Oh, este tiene un diseño diferente. Seguramente esto de acá no le podemos quitar. Wow, mira, tiene diseño incluso estando apagado. Tapa transparente por el lado, igual que los otros. La malla imantada como es de costumbre. Acceso directo similar a los otros modelos. Pero este diseño me gusta más. Y ya lo vamos a ver. No hay un cuas que arrasarle. No hay un cuas que arrasarle. No hay un cuas que arrasarle algo. Otro de los case suben las gamas, Dios mío. La mierda. ¿Qué pasó? A su madre. ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Producción qué es? ¿Esta caja? Yo lo sé, pero ¿qué hay adentro? Ah, no, te has equivocado. Creo que me ha mandado un parlante. Yo quería un case. ¿Qué? Pero no, es un bajo. Vas. The First Player Gaming Case. Ah, es un case. En versión horizontal de la tarjeta madre de banca horizontal. Tiene 200 milímetros de soporte. Entiendo nada. Liquid cooler soporte. Hasta 240 milímetros. O sea, quiere decir que nuestros amigos de First Player Perú. Tienen case desde los más sencillos hasta los más achorados. O sea, el gamer que quiere empezar, puede empezar con nuestros amigos de First Player. Y también, el gamer que está ya soto, también se manda con First Player. Abrimos acá, la producción está atenta, porque este es el que más les ha gustado. Primero tiene, su control remoto RGB, que dice que puedo modificar los colores. Un manual con varios tornillitos y conectores que se nota que son importantes. ¿Dónde irán? ¿Qué miedo? Mira lo que se... ¡Oh, su madre! ¡Qué ideada! Yo quiero... No, sí, chancho al cilindro. Mira, lo puede llevar así. Ah, estas son las patas, estúpido. Así no lo llevan. Mira el tamaño de este ventilador, cholo. Si así se te calienta, encima tiene refrigeración líquida. ¡Oh! ¿Le limpio, joven? ¡Oh! En verdad me he quedado tonto acá. Mira lo que es esto. Parece un bajo para hacer deporte, para que tienes ahí... Tiene un tremendo ventilador. Además, le entra refrigeración líquida. Es decir, qué frescura va a haber en este gordito. Parece mi penegrum. ¡Ah! Así de chiquito. ¡Qué grueso! ¡Ja, ja, ja! Perdón. Acá tiene todos los botones de acceso directo. También el USB 3.0. Tu usas acceso de audífono, micrófono y demás. Atrás para poner su fuente. Y una malla ya incorporada, que no se puede retirar al parecer. No, no. Tiene otro sistema de limpieza. Pero la verdad, que está bien llamativo. ¡Uh! Mira, ve cómo se abre esto ahí. Parece aeroespacial, oye. Acá, metes tu tarjeta madre, armas todas tus cositas. Y la gente va a decir, ¡Oye, tu CPU! ¡No! ¡Ese es el parlante! ¡¿Qué?! Ahora dices, Toby. Tantos teclados, tantas luces, el case, el mouse, el audífono. ¿Dónde lo meto, Toby? Si quiero irme yo a jugar a la casa de mi pata. Mentilo, hermano. ¡Que First Player Perú! Te trae la solución. Mira, mira lo que es esto, papá. ¡Qué, qué! El super bolso gamer de First Player Perú. ¡Pero webo! ¡Mira! ¡Brother! Acá, puedes llevar tu teclado mecánico, tus cosas. Así cuando digo, ¡Ay, voy a jugar a tu casa! ¡Pah! ¿No te hizo un monitor por ahí? Una mochila. Puedes transportar todos tus periféricos. Cuando vas a jugar a un campeonato, a una cabina de internet, vas a visitar a tu pata y tiene un teclado monse yendo el cum. ¡No! ¡No, tiene cosas para reventar! ¡Ah! 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 Mira nada más cuánto espacio. Adentro super acolchado, suavecito. Tiene un armazón bien hecho. Oye, qué chévere está esta mochila, ¿no? Voy a dar mi lonchera. ¿Ya viste lo que tenemos? Mesa, silla, case, teclado, mouse, audífonos, pad. Tenemos una mochila para llevarlo. El gorrito. El polito para anfitriona que me queda pintadito. No me ha hecho lo de más bien producción. Pueden cortármelo. Van a hacerme un unboxing al final para sacarme el polo. Bueno, gracias Minitubi por acompañar... Minitubi vas con nosotros ahí en la maleta. Gracias por acompañarnos. Un unboxing más. Gracias a Fair Player Perú, que nos ha prestado todos los equipos y nos ha obsequiado unos cuantos porque esta mesa va para el setup de Tobi, señores. ¡Arriba, Perú! Y tú también dile adiós a esa mesa que tenía aceito pedorrienta. Estás usando un carrete, cable de cobre como mesa gamer. Basta ya, mi hermano. Dos ladrillos para sentarte se acabó. Gracias por participar en el unboxing y recuerda que esta podría ser tu marca la que esté bombardeando esta publicidad. Nos vemos en el próximo unboxing. Ahora sí, DJ, ¡suéltame la música!